Todo listo para una tercera dosis. La Agencia Europea del Medicamento ha respaldado el uso de una tercera dosis de Pfizer en la población de más de 18 años que se inyectaría al menos seis meses después de haber recibido la segunda. La EMA recomienda a sí mismo una tercera dosis de refuerzo de Pfizer y Moderna para personas inmunodeprimidas al menos 28 días después de la segunda. Las recomendaciones emitidas este lunes solo afectan a las vacunas de Pfizer y Moderna que son de ARN mensajero, mientras que las de Adenovirus, AstraZeneca y Janssen siguen sin presentar datos de ensayos clínicos que permitan determinar la duración de la protección que ofrecen contra la COVID. La inyección de una tercera dosis de las vacunas contra el coronavirus en los países ricos ha sido criticada por la Organización Mundial de la Salud. La OMS considera que antes hay que empezar a vacunar a la población de los países más pobres para obtener la inmunidad global.